El Mediterráneo, al sudoeste de Sicilia. El San Giorgio patrulla en busca de botes con inmigrantes. La misión se llama Mare Nostrum. Su objetivo, encontrar a los inmigrantes, rescatarlos y llevarlos hasta tierra firme. Los miembros de la llamada Brigada San Marco recibieron formación para salvar a la gente en alta mar. En el equipo también hay submarinistas. Marco Atanasio, de 36 años, es de los más experimentados. Aquí la gente dice que en Italia hay demasiados extranjeros, que ya tenemos suficientes problemas y se queja de que no dejan de llegar inmigrantes. A muchos italianos les molesta, pero solo porque no son conscientes de la desesperación de esta gente. Pero cuando uno lo ve con sus propios ojos, ya no ve un problema. Únicamente ve a gente necesitada. Si uno tiene un poco de compasión, debe preocuparse por una persona que está en apuros. El tiempo va a empeorar. El barco tiene que redefinir su ruta por riesgo de tormenta. El técnico está todo el tiempo frente al radar inspeccionando el mar. Por ahora no hay ningún bote con inmigrantes a la vista. Al equipo se le hace difícil la espera. Pero de pronto se acaba la tranquilidad. Un pequeño barco sigue una ruta extraña y eso alerta al encargado frente al radar. El puente de mando está en estado de alerta máxima. Hay un objeto sospechoso según la sonda, 1-2-0 identificado. Vamos a toda velocidad al lugar. Tan pronto como el helicóptero esté listo, lo mandaremos a patrullar. La misión, formada por cinco barcos y dos helicópteros, funciona desde hace un año. La marina italiana hasta ahora rescató a más de 140.000 personas y detuvo a 330 traficantes. Efectivamente es un barco con inmigrantes. Desde el helicóptero dan aviso al San Giorgio. Ahora va para ahí el bote de desembarco. La guarnición se prepara para el rescate. Nos mantenemos en contacto por radio, ¿ok? Ok. El equipo de rescate intentará acercarse al bote de inmigrantes desde el bote de desembarco. Son poco más de las cuatro de la tarde y los pescadores italianos se hacen a la mar. El equipo de rescate intentará acercarse al bote de inmigrantes desde el bote de inmigrantes desde el bote de inmigrantes desde el bote de inmigrantes. Dos mujeres embarazadas. ¿De dónde son? De Siria, Egipto y Sudán. Ok. En la embarcación viajaban hacinadas más de 200 personas. Los soldados de la marina lanzan sacos con salvavidas por si los inmigrantes se caen por la borda. Tomará tiempo ponerlos a todos a salvo. Cuando hay fuertes corrientes y marejada, es demasiado peligroso acercarse con el bote hasta el cúter pesquero. Cualquier choque puede destruir el fuselaje podrido del viejo bote y quebrarse. Suban rápido, rápido. Los rescatistas solo pueden intentar llegar hasta los inmigrantes con una Zodiac. Dos marineros suben a la barca para ayudar a bajar a los inmigrantes. Primero los niños. Luego las embarazadas. Lo intenta, pero no consigue bajar. Está anocheciendo. El rescate es largo. Cuando el sol se pone, todavía hay 170 personas sobre la barca. El equipo, sin embargo, quiere acabar con la operación. Vamos, vamos, yo agarro a los niños. Si te quieres quedar allí, yo me encargo. Despacio, despacio. Uno después del otro. La corriente impide el rescate. Arrastra cada vez más el barco. Lampo, ¿los cuentas? 14 personas, Giovanni. Quedan 70 en el bote. Máximo 10 minutos. Tardaremos 10 minutos como mucho en ponerlos a salvo. Son las 22 horas. El último obstáculo. El bote salvavidas tiene que encajar en la estrecha apertura del barco. La gente del San Giorgio es prudente. No saben qué enfermedades pueden haber traído consigo los inmigrantes. Todos ellos pasarán un examen cuando suban a bordo. También hay policías que buscan al traficante de personas que organizó este peligroso viaje. Se esconde entre los inmigrantes. Poco después del rescate, la tripulación del San Giorgio no tarda en enterarse de tristes detalles, como el precio del viaje por el Mediterráneo. 3 mil dólares por persona. Y tuvieron que nadar hasta el barco pesquero. Estuvieron ocho días y ocho noches en alta mar hasta que los encontraron. Media vuelta. El San Giorgio pone rumbo a Sicilia para dejar en tierra a los inmigrantes. El capitán Aldo Dolfini sabe que no todos quieren quedarse en Italia. Estos inmigrantes ven Italia como la entrada a Europa. Muchos incluso tienen los boletos para ir a los países europeos donde viven sus parientes. Pero quien crea que salvarlos supone una amenaza es un egoísta. Son personas que necesitan ayuda, y eso hacemos, y los países que puedan también deben hacerlo. Los inmigrantes solo pasarán unas pocas horas a bordo del San Giorgio, comenta el submarinista de rescate Marco Atanasio. Solo somos una fugaz aparición en sus vidas, y no solo para ellos, nos sucede todo el tiempo. Tenemos nuestro lugar en el mundo y de pronto entramos en contacto con otro mundo completamente diferente. Y luego seguimos con nuestras vidas, igual que ellos. Y espero que logren una vida mejor que la que tenían. El miedo se va disipando. La tripulación y los inmigrantes se van acercando. Para la enfermera María Grazia es un gran momento. Es la primera vez que participa en el rescate de inmigrantes. Nunca podré olvidar la imagen de esta gente saliendo del mar. Intentaré ser más comprensiva. Y eso ya es un primer paso. ¿De qué trabajaba en Siria? ¿En la universidad? ¿En la universidad? Sí, era profesora. ¿Y su marido? Era manager de cuatro restaurantes. Ya no nos queda nada en Siria. Nada. Ni la casa, ni el trabajo. Todos nuestros sueños desaparecieron. Destruyeron sus sueños. ¿También los dejaron sin casa? Eso entendí. Ahora empieza una nueva vida. ¿Cómo se hace una nueva vida? ¿Cómo se hace? ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¿A las que te va? Los zapatos son prioritarios. Fabio, ¿cuántas personas necesitan zapatos? ¿Y ahora? No puedo hablar. No puedo hablar. Gracias. 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 Gracias.